¿Cuál es la razón por qué? ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? Otros hacen poco para merecer todo lo que la suerte les dio. Siempre hay algún milagro en cualquier momento puede suceder. Siempre hay algún milagro cuando a ti te ocurra. ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? Se encontró comprensión. ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? Debes comprender. ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó? ¿Cuál es la razón por la que el azar les dejó?